Nosotros somos la historia viva, hay una gran conciencia que se expresa en esta unión perfecta que se ha logrado. Hoy nuestros candidatos y candidatas pueden ir a darle la cara al pueblo, pueden ir a encontrarse con cualquier hombre o mujer en cualquier campo, en cualquier barrio. Los candidatos, las candidatas son sencillamente las mejores y los mejores porque tienen un proyecto histórico.